Su Face Tratéo. ¿No han 16.000 dólares o no? ¡Alto yo! No sé si 5.000 subs son 20… No lo sé, la verdad. Yo creo que no están tantos. No tengo ni idea. Bueno, si los subs… Si los subs… 5.000… o así. A ver, hace poco… Ha hecho alguien, pero yo no lo sé. Hace poco que se puso la bajada de dinero por sub en Twitch. Si son antiguas… En Estados Unidos si es 5 dólares… Por A es… Auron se llama Mr. BigGiver. No, no, es Señor Mayo. No, no, no. Mr. BigGiver desapareció. A mí también me dudaba. Mr. BigGiver a mí me hizo rico una etapa. Era un genio. ¿Eres un reño o qué? El Spider-Man que tengo atrás gigante me lo regaló Mr. BigGiver. Bueno, y aquí también en mi canal venía un tal StrangerBTC que venía solo cada día a dar 100 subs y se iba. Eso era un criptomo… No, no, y lo decía. Soy de criptomonedas. Y si a mí me va bien, a ti también me decía. Ah, vale. Bravo. Buen día, que le van a tomar el más jodido, eh. Imagínate que esa sea tu ley de vida. Si a mí me va bien… No, ya se fue, eh. Esto hace ya un par de años. Ese sería la polla, tío. Amo, creo que lo detuvieron. A mí… No, 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 no. A mí, en 2017 o así, hace un montón de años, me donó una chica cerca de 1.000 € porque quería una cita conmigo. Literal. Joder, pero eso es en plan puto ¿no? Creo que fueron cerca de 1.000 €. ¿Habletantes con ella o no? Eh, a ver, hablé con ella por respeto. No le di la cita, tío. Yo qué sé. No tiene intermedio. No, no, no le di la cita, no le di la cita. ¡Pero por favor! No, 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 no. No sois baguettes, no sois baguettes. Que cabrones sois. Eduardo, me dicen que tú tienes a un tal… No, perdón, eh, hostia, he dicho… ¡Hostia, hostia, hostia, qué tonto que soy, hermano! ¡Hostia! ¿Tienes a un tal Oscar? Sí, sí, yo tenía a Oscar que… Se pasa desde en cuando y dura 100 subs. ¿Lo ves? Muy bien. Cada uno que viene de la cultura. Yo creo que… Hostia. A mí en el último directo me daban 200, creo, eh. Un tal pollo. ¡Primer coche, Focus! ¡Eso, primer coche! ¡Eso, primer coche! ¡Mete en primer coche! ¡Gracias, gracias! ¡Malazo que veniendo malo! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Juan, es que es el primer coche. ¡Te estoy respetando que te pido! ¡No, go! ¡Hostia, hostia! ¡Juan, Juan, Juan! ¡Ah! ¡Primer coche! ¡Primer coche! ¿Cómo que primer coche? ¡Pero tío! ¿Qué está haciendo, hermano? ¡Hostia! ¡Qué cojones hago! ¡Pato, pato! ¡Hostia, loco! ¿Qué me pasa? Por un lado… Sí, sí. Pato está en modo bichota, eh. ¡Claro, se los tienes! Por un lado, para dejarte pasar. No dejas ni que te esquivemos, Pato. ¡Hala! ¡No! ¡No pasa nada! ¡Primer coche, primer coche! Respeta, tío, 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 tío. ¡Primer coche, primer coche! ¡Qué bien, Focus! ¡Qué chulo! ¡Primer coche, primer coche! ¡Te amo, Focus! ¡Primer coche, primer coche! ¡Primer coche, primer coche! ¡Primer coche por la derecha! ¡Primer coche! 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 ¡Es que esto me pasa por ser mala persona, tío! ¡Me cago en todo! Me pasa por ser malo. Sí, últimamente soy mala persona, tío. Hiciste caso a Pedro Sánchez. ¡Ser malo! ¡Ser bichota! Joder, hay que ir lento, tío. ¡Ser malo! ¡Joder, voy fatal, loco! ¡Joder, voy fatal, loco! ¡Joder, voy fatal, loco! ¡Joder, voy fatal, loco! ¡Axother, axother, 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 axother! ¡No, no, no! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Respetamos, respetamos! ¡Ser malo! ¡Vale! ¡Ser malos! ¡Eh, bro! ¡Pol, pol, pol! ¡Vale, vale! ¡Respeto, respeto, respeto! ¡Me cago en la dicha! ¡Mira, mira, mira! ¡No hay camión! 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 ¡Eso, pero el otro lado! ¡Gracias! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Es que hay carriles! ¡Podemos ser educados! ¡Pol, que vas muy callad! ¡Me cago en todo! ¡Pol, que vas muy callad! ¡Pol, que vas muy callad! ¡Me cago en todo! Pato, te dejo pasar, va. Pero dejadme todos pasar, que llevo un camión. ¡Pol va primero! ¡Tiradle! ¡Derrapa! ¡Esta mierda! Oye, pues yo me alegra que Pol vaya primero. Llámame generoso. ¡Así soy yo! ¡Comanche! ¡Respetec, respetec, respetec! ¡No, Pol! ¡Pues no me alegro, filipollas! ¡Respetec! ¡Respeto! 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 ¡Vale, vale, vale! ¡Os dejo pasar a todos! ¡Sois una mierda! ¡Es que ni siendo de nada! ¡Respeto, por favor! ¡Respeto! ¡Vamos a subirme! ¡Ey, ey, ey! Javi, Javi, no lo hagas Javi, Javi! ¡Javi! ¡Javi, Javi! ¡Javi, Javi! ¡Camiones por la derecha! ¡Camiones a la derecha! ¡Camiones a la derecha! ¡Camiones a la derecha, Rubius! ¡Camiones a la derecha! ¡Juan! ¡Joder, Juan! ¡Joder, Juan! ¿Te recoparía una cabra, Pol? ¿Vale? ¡Ojalá, eh! ¡Uy, cabrón! ¡Camiones derechas! ¡Camiones derechas! ¡Camiones derechas! ¡Oh ! ¡Eso es! ¡Qué guay, comanche! Qué guapo, Comanche. Ojalá se te apague el setup de repente sin explicación alguna, Comanche. No te dao, no te quería dar. No te dao, no te quería dar. A ver, ¿te aclaras? Oye, soy yo el único… Le sudan las manos ya. ¡Abi! ¡Asoce! ¡Abi! Qué guapo, qué guapo, qué guapo. ¿Qué me está gustando, tío? ¡Asoce, tu puta madre! ¡Asoce! Joder. ¡Otra vez, Comanche! En serio, Comanche, tío. Pasa ya, gilipo, ya. Venga, mira, mira, mira. ¡Qué pesado, Comanche! ¡La madre que te trajo! ¡Hostia! Es que Comanche, de verdad. ¡Qué pesado! Es un perro pulgoso. Es un perro pulgoso, tal cual. Es un perro pul… Cuidado, cuidado. No, pero por ahí no… ¡Hostia! No, 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 no. ¡Me cago en todos los guarnizos del mundo, de verdad! ¡A todos ese pendejo! Yo creo que solo hay uno. No, pero… A ver. Sí, sí. Hay dos carriles, por favor. Tiene que haber dos carriles, desgraciados. ¡A la derecha! ¡Dale, dale, dale! ¡Francés! ¡A la druad! ¡A la puta derecha! ¡Oh! ¡Venga, dos carriles, todos los carriles! ¡Lo siento, Pol, no hablo francés! ¡Asia! ¡Reviente, Gokomonche! Iba el primero, desgraciados. Venga, venga, Gokomonche. ¡Venga, Gokomonche! ¡No, no, no! ¡Venga, sí! ¡Dime, dime, dime, mierdecilla! ¡Dime todo lo que quieras! ¡Me comen los huevos! ¡Me comen los huevos! ¡Me comen los huevos! ¡Me comen los huevos! ¡Daniel, Daniel! No le hables a sacarlos. Perdón, bro. Es que me pone un poco nervioso, Gokomonche. ¡Por ahí no es Gokomonche! ¡De la gran puta! ¡De chihuahua! ¡De la gran puta, eh! ¡Le decimos chihuahua! ¡Papá! ¡Papá, tío! ¡Cuán! ¡Papá! ¡Por la derecha, por la derecha! ¡Focus, por la derecha! ¡Ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Joder, necesito sexo! ¡Respetec! ¡Respetec! ¡Joder! ¡Necesito sexo! ¡Necesito sexo! ¡Yo a los 15 años! ¡Jajajajaja! ¡Joder! ¡Yo a día de hoy! ¡No, no! ¡Yo a día de hoy! ¡Yo a día de hoy! ¡Yo a día de hoy! ¡No! ¡No todos los días! ¡No, no! Hoy estáis muy bellacos, eh. ¡Jajajaja! ¡Me siento bellacos! ¡Jajajaja! Sí, sí, estáis bastante bellacos. ¡Me siento bellacos! ¡Hoy vengo monchoso! ¡Estáis todos belloteros, tío! ¡Qué bichotes soy! ¡Fero, ay! ¡Fero es tu fero soy, tío! ¡Masiados! ¡Fero! ¡Qué rico la… ¡Comanche! ¡Comanche! ¡Venga, Fase, te doy un huesito! ¡Papá, pato! ¡Te va a quedar! ¡Pase, te doy un huesito, tío! ¡Puto, Comanche! ¡Mierda! Eh, eh, Javi, eh, Javi, eh, eh… ¡Joder! Vale, 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 vale. No, no. Focus ha dicho, pasa, Comanche, que te doy un huesito. Ha dicho, pasa, pasa y te doy un huesito. ¿A qué te refieres con tu huesito? ¡Muy bien! ¡No! Buenísima, Xozer. Buena jugada. Me está devolando, Javi. Nadie… Me sudan mucho las manos, de verdad, eh. Juan, me ves, Focus. Yo el huesito sí que te las entro, eh. Digo, eh… Pato, acababas de aparecer, loco. Madre mía, de verdad. Las hoces. Yo iba al taquino y te des una puta mierda. No, ya, ya está… ¡Al favor! Pato, eso es innecesario. Ya. El camión, por favor, no. ¡Juan, la violencia es innecesaria, Juan! ¡Pato, Pato, 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 Pato! ¡Juan, Pato, Pato! No, pendejo mentiroso, tío. Y tú también. Es que huevos, cacierta. Huevos, huye por ti. Caralos, espérense, le quiero hacer una propuesta por ti. Racita fracasado. Puta, got a team. Vale, 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 vale. No es lo mismo ser famoso que ser artista. Anda, Romulo. Yo voy a la piña todos los días. ¡Ahí! Vale, 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 vale. No, vale, vale. No, vale, vale. Venga, Juan. No, no, no. Pol, 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 pol. ¡Uy! Pol, 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 pol. Vamos, vamos. Juan, por Dios. ¡Me cago en mi vida, tú! Vale, 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 vale. ¿Qué no estoy diciendo tan mal? Vale, no. ¡No! ¡Puto tanque, tío! ¡Puto tanque de mierda! ¡Uf! Qué asco me dais todos, de verdad, ¿eh? Es re ciliproco, ¡Vol! ¡No! ¡No, pero fue, hombre! ¡Te doy re! ¡Voy a deportir! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Fue, ven! Va ganando Focus, eh. Va ganando Focus. ¡Ey, ese carajo! Oye, Focus se habla de los monos que se están que... ¡Joder! Es buenísimo. Nadie habla de lo gorda que tengo la polla ahora mismo, tío. ¡Oh! ¡No! ¿Cómo está oro? ¡No! 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 Tío, es que me están tocando los huevos un montón, tío. Es que me estoy tocando los huevos hasta yo, tío. Me caigo yo solo. ¡No, no, no, no! ¡Como antes! ¡Oh, bolón! ¡No, no! Es que si saltas te vas a... ¡No! ¡Ya, ya está, mierda! ¡Qué timing! ¡No, pero Focus! ¿Qué te haces la vieja, Focus? Oye, Focus lleva 48 coches, ¿eh? Bueno, uno de ellos. Pero creo que en mí estoy cerca de ti, a la vez. Nah, es que soy bobo, tío. Focus es una mierda, ¿eh? ¡Hijo de puta! Venga, Pato. ¡Es que, Pato, te acabo de mear en el ojo, Pato! ¡No, pero Javi, Javi, Javi! ¡Javi! ¿Pero Paul? ¿Pero Paul? Gracias, Javi. ¡Pero Focus! ¡Uf! ¡Hostia! ¡Ah, la mierda! ¡Mire con lo que viene este! ¡Inweu! ¡Cuidado, respeta! ¡Besos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Mamma mía! ¡Qué duro que estás, Focus! ¡Qué duro que estás, Focus! ¡Joder! ¡Increíble eso! ¡Ella va Focus con el Diplodocus! ¡Tiren a Focus, por Dios! ¡Tirenlo, por Dios! ¡Ni reta, ni reta, ni reta, ni reta, ni reta! ¡Uy! ¡Pero te he dado! ¡Pero te he dado! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No se puede saltar! ¡No se puede! ¡Eh, ole! ¡Eh, Auron, Auron! ¡Frena antes de saltar! Parece que en Andorra es ilegal tirar a Focus. Vale. ¿Cómo? Parece que en Andorra es ilegal tirar a Focus. ¡Javi, que vas muy rápido! ¿Por qué? ¡No, no, no! ¡Nadie se tira! Ya hay muchas cosas, Javi. Tomás por saco, a Tomás por saco, a volar. ¡He sido yo, he sido yo! ¡Mira el Focus con la rampa! ¡Me caigo, me caigo todo el rato! ¡Daniel! ¡No le parece suficiente! ¡Cuéntenme, cuéntenme! ¡A ver la puta! ¡Daniel, tú dónde vives, Daniel! ¡Sí, me ves, ves! ¡Eh, te doy la dirección por privado cuando quieras! ¡No, no, no! ¡Ah, que no lo has dicho! ¿Dónde vives, Daniel? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Rubio, me estás dando miedo! Es que vives en España, Andorra, ¿dónde coño vives? Yo vivo en España, Cádiz, Sanlúcar de Barrameda. ¡Pato! ¡Ay, Daniel Rebs! ¡Doxeado! Y le pegamos la paliza. Y le pegamos la paliza. ¡Aaah! En Andorra, ya está. Yo por 10 euros voy a Sanlúcar. Que Sanlúcar es muy rápido. Poco más ahí te digo la calle. 10 euros y le parten las piernas. Por 10 euros voy a Sanlúcar. Por 10 euros. Es imposible este coche. ¡Aaah! Yo tengo a Pato a 20 minutos, ¿eh? ¡Uy! Por 10 euros voy, ¿eh? Tengo tu índole, Daniel. Pato es muy violento, ¿eh? Pato es muy bichota, ¿eh? Aunque no lo parezca. Bien, bien, dale. A ver, Xavi, deja pasar. ¡Doxeado! ¡Doxeado! Uno, dos, seis, cinco, cuatro. A Pato lo veis muy tranquilo, pero ya te ha hecho la gol, ¿eh? ¡Métete! ¡Pégate! ¡Tremete! ¡Petete! 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 ¡Paraque! ¡Te mate! ¡Te mete! ¡Te mete! ¡Dani, Danny Rep! Esa parte es la polla, Max. Dani solo va a joder, eh. Eh… ¿Qué os pasa conmigo, tío, tío? ¿Qué os pasa conmigo, tío? ¿Qué os pasa conmigo, tío? Tú no pasas, August. Tú no pasas, vale. Antes de venir a por mí tendréis que enfrentaros a la calle. ¿Qué te pasa? Ah, ¿eras tú Auron? Perdóname. Claro. No, Dani no, claro. XD. XD. Dani, por un lado, perdóname, por un lado. No voy a sentir bien, eh. No voy a hacer tres personas que me caen mal. Por un lado… A ver, yo quiero llegar al riquecito. Ay, que no es el Ruiner 2000. Pensaba que esto saltaba. Te cae solo, muy bien. Alguien mata a Focus, por favor. Oye, el dinosaurio es asqueroso. ¿Cómo es? A la letra te mate. ¿A qué le cae bien Focus? Me voy a cagar en todas tus putas plumas. Focus de los cojones. Les voy a joder a caer. Nooo, en la final, lo he tirado. ¿A quién le cae bien Focus? Ya me caigo solo. ¿Está Focus, eh? Como consiga el bicho ese, me voy a quedar en medio de la carretera. Os van a joder a todos. Ay, este tipo de bloqueo es horrible. Cada jugador me ha dado por culo en esta partida. Vale, vale. Auron, sálvame. ¿Cómo te voy a salvar? ¿Qué tipo de mierda? Que va con un tractor. Eh, Focus va con un tractor, eh, o sea. Felicidades, lo lograste. Pero, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿De mate? ¿De mate qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? No, 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 no. ¡Saoko, papi! ¡Saoko! ¡Fue va con un tractor! ¡Fue va con un tractor! ¡Fue va con un tractor! No, no, no. Es asqueroso el dinosaurio porque se resbala todo el tiempo. ¡Saoko, papi! ¡Focus! ¡Saoko! ¡No! ¡A dos Rubius, no! Espérate, espérate. ¿He llamado a Focus Rubius o he dicho Focus? ¿Qué he dicho, tío? He dicho Focus o Rubius. ¿Rubius? Yo te apreciaba, Rubius, eh, antes. No me aprecias nada. ¿He dicho Focus? No, me he tirado ya un montón. Estoy loco. Estoy loco. ¿Has volcado solo? ¿Lo he visto? ¿Porque he volcado solo? Lo he visto, lo he visto solo. ¿Fumo? Oye, en verdad es asqueroso el dinosaurio en esta pista. Se resbala mucho. Pero es asquerosísimo, eh. Joder, qué asco me da. No, no fume. No, 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 no. ¡Juan, Juan, 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 Juan! ¡Te mate, Juan, que me te mate! ¡Juan! ¡Juan, hostia, que te mate, te mate! No sé por qué tenía la cámara quitada. ¡Uh! Por tirarse en cualquier cosa. Joder, Dios. ¿Tienes la canción que me ha chocado? Tú no, no, tú no. Joder, qué bien. ¡Joder, Dios mío! ¡Imposible, Dios mío! ¡Huevo, mierda! Joder, es que me está encantando este cara a cara. No tiene huevo. A ver, a ver, Diplodocus. Yo no tengo nada en contra vuestro. No, Javi. ¡Bueno! He dicho Rubio, creo, no sé. No estabas empezando, Xoser. No, eso es verdad, eso es verdad. ¡Pato, Pato, Pato, Pato! Tú primero, Xoser, a ver. ¿Qué haces Frenando, Pato? No, no, ¿qué es esto, tío? Por favor, los dinosaurios. No, 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 no. Respetar, respetar, chicos, respetar mejor. Es que sería gratis. ¡No, me cae! ¿Tú solo, cabrón? ¡Tú solo, tío! ¡Tú solo, tío! ¿Qué haces, tú solo? ¿Qué haces, Auron? Te he tirado solo. ¿Dónde estás, Javi? Me he tirado solo, ¿verdad? Avanza, avanza, Javi. Llévame, llévame. Pero no te caes. Todos por la derecha. Agámonos bien, eh. Te voy borracho. ¡Pato, que vaya bien! ¡Axander! ¡Ve, es que si no, 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 no te quieren que la derecha! ¡Ve, va, va, va! ¡Ruby, viene empurrado, eh! Vengo de una cena y voy borracho, de verdad. Dejad las drogas, de verdad, eh. Javi, yo te empujo. ¡No te tires, eh! Que no me voy a… ¡Axander, Javi, de nada! ¡Axander, Javi, de nada! ¡Axander, Javi, asustaste, pendejo! ¡No te asustes! Vengo de una cena y voy borracho. Cuidado, que Auron viene de la cena esta de los de la hipoteca. Exactamente. ¡Axander, Javi! Hostia, ahora no me va, eh. ¡Axoser, Axoser, 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 Axoser! ¡Pato, pato, 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 pato! ¡Venga, Axoser! ¡Aprenda a utilizar el rampa, Axoser! No hay que tirarte, no hay que tirarte. Sí, no hay que tirarte, vas a decir, gato. ¡Axoserdo! ¡Axoserdo, por favor! ¡Pues respeto, respeto! ¡Se pone Rae Dauron bien! ¡Ai! ¡Pues respeto! ¡Llegué! 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 ¡La derecha! ¡A las 4! respeto 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 que bien la persona más inútil me encanta que te hayas quedo juan por inútil oma pero ahora si juan me queda aquí me queda aquí juan mira porque no pasa por la izquierda y dejas de tocarme los cojones juan juan me va a tocar mucho más los cojones juan vale si juan está muy rica tu picha pero puedes sacármela de la boca gracias a ver si das reversa y me dejas pasar a ver y si das tu marcha a trajo un poco es que yo estoy a punto de llegar en verdad esto trozo de ¡Mierda! ¡Pasad, pasad, pasad! Salta, salta, salta. Un momento, Juan. Tengo una llamada, una reunión. Otra vez a botar al Rubio. ¿Quieres cacharlo? Sí, vale, vale. Otra vez. Las barreras son ilegales. Eh, voy a mear, chicos. Ahora vuelvo. Te lo pido, Javi, por favor. ¿Qué buen concepto o qué? Javi, si me vas a ayudar, empújalo a él. Estoy a punto de… Javi, Javi, Javi. No… Tire, tire, tire. Javi, empújame a mí, porfa. Eso, eso. Rompe la barrera. Anda, diplodocus de mierda. ¡Vamos, mira! Dale, Javi. ¡Eso es un marchizo! ¡No, Javi! ¡No, Javi! ¡No, Javi! ¡No, Javi! ¡No, Javi! ¡No, Javi! ¡No se puede pasar! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Más, más, más! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda! ¡Axocerdo, hijo de puta! ¡Está ayudando, está ayudando! ¡Ayuda, ayuda! ¡Qué pesado, ché! ¡Axocer, ayuda, ayuda! Voy, 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 voy. Pero es que Dani Rob no tiene nada… Por favor, que estoy intentando dormir la siesta. Callanos un poco. ¡Corre, corre! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ya, ya, Juan! ¡Se cayó, se cayó, se cayó! ¡Noooooo! No, no se cae, ¿no? No, yo me he caído cinco veces. Para, Javi, Javi. Escúchame, me he caído… ¡Ahí, ahí, ahí, barrera, ahí! ¡Barrera, ahí! ¡Barrera, ahí, barrera! ¡No, vienen dos enormes ahí! ¡No, no vamos a pasar! ¡Uf, qué bien he dormido! ¡Uy, uy, uy! Beso de tres aquí, ¿eh? Beso de tres. Bueno, continuamos. ¿Por qué jugamos a esta mierda? Me caigo, me caigo, en serio. ¿Cómo han estado haciendo el amor aquí? ¿Cómo? Acaba de hacer Dani Rep. ¡Es asqueroso! ¡Juan, yo estaba durmiendo la siesta, te lo prometo, puedes ver mi directo! ¡Mira! ¡Dani Rep, no vices México ni Colombia! ¡Es una visa! ¡No eres bienvenido! ¡No, no, no! ¡Diez euros y vas a por él! ¡Pero, pero! ¿Quién te crees que soy, diez euros? ¡Quita el puto culo! ¡El problema es Rubius! ¡Joder, qué pesados que sois, Dios, tío! ¡Joder, qué pesados que sois, joder! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Y me voy con el bobo! ¡Tío, de verdad! ¡Grande, Dani Polla! ¡De verdad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Grande, Dani Polla! ¡Dani, Big Dick! ¡Ay, aquí están haciendo... ¡Cada uno por su lado, tío! ¡Dani, Dani, Master Dick! ¡Dani Repolla! ¡Qué bien! ¡Qué chulo, Rubius! ¡Qué chulo, Rubius! ¡Qué bien! ¡El color favorito es Dani Repolla! ¡Seis pajas diarias! ¡Más seis pajas diarias! ¡Más seis pajas diarias! ¡Vamos a darle repollas y puntas diarias! ¡Dani Rep, pasa, pasa! ¡Retroceja! ¡Que sí, que yo siempre intento por ello! ¡No, eh! ¡Ay! Soy gilipollas, soy gilipollas, soy gilipollas Por fin te lo has dado cuenta Perfecto, perfecto Tranquilo, que se me ha hecho gracia A ver, Juan, de verdad, esto ya empieza a ser personal, Juan Esto ya empieza a tocarme los cojones, pero de verdad, Juan Voy a matarte, voy a matarte, voy a matarte Voy, voy Voy, como en la lista estoy, estoy Estoy en la lista, estoy, estoy Estoy, 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 estoy Te mate, que lo que, fatale, este, güey, este Vale, a ver, Juan Inquilador Eh… Respeta, respeta, respeta Juan Inquilador, la pichita del culo, sacártela a andar, Rey ¿Cómo, cómo, cómo? Pero yo ¿qué te hice? Antes de empezar el directo de sacarte la pichita del culo ¿Joder? ¿Te puedes ir a la mierda? Pero ni me he topado a ti, payaso Eres una niña esa por mí, si lo he visto todo Rubio hace un pase y Auron me remata, tío Qué guay, qué buena gente, son las ballenas de Twitch Qué bien ¡Cristalito! ¡Cobolón! ¡Cobolón! ¡Joder, Comanche, qué guay! A ver cuándo te jubila ya ¡Dame un poco, joder! Soy… Joder, Pato, es que… Pato, Pato, es que si no tienes líquido para las lentillas en tu casa, tranquilo que con mi meado te sirve Un 3 Un 3 Un 3 Un 3 Un 3 Pásame el meado ¿Cómo? Pásame el meado No, si ya lo tienes en la cabeza, Pato ¿Te de mierda? Yo me he llegado a otro pato. Juan, yo ni he llegado a otro pato. Y a volar, Javi. ¿Ha llegado el mamut aún? Y a volar, Juan. ¿El culpa tengo yo? Se fue con el tractor. Y a volar, y a volar. Ah, Ferron, te confundí. Estoy, voy, voy. Vale, vale. Voy a trobar. Ya me has hecho llorar, ya no sirve. ¿Qué ha muteado a Comanche? Coito, coito, coito. ¿Ande vas, Comanche? ¿Ande vas? Coito, ¿por qué dice coito? Goobius, ¿qué coño? Ah, Goobius. 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 1, 2, 3, ¿eh? Me habéis jodido la partida antes y esto es el Karma. ¿De qué me quedes? Esto se llama Karma, bitch. Carmaleón. Carmaland. ¡Oh! Es un servidor de Carmaland. Se rebala por mí, asociado por ti. El coche rebala. Comanche, Comanche. Le está un poco de la mierda, de verdad, ¿eh? Dani, Dani, no seas hijo de puta. Dani, por favor, madurá. Joder, que me quedan dos puntos de control, tío. Pero ¿cómo que maduré? ¿Soy una verdura yo, acaso? Joder, me está costando llegar al punto, tío. Joder, me está costando llegar al punto, tío. No, man, ¿qué quiero con el flor de mierda? No, la necesito la violencia. Es que era la culpa. Resete los tractores, que vamos por aquí despacito. Nunca es tu culpa. Dani, ojalá te roben un coche, imbécil. Asoce, por favor, sácate el palo del culo, por favor. ¡Ala! ¡Oh! ¿Qué le ha dicho un infante? Mira, ponte bien, ponte bien. ¿Qué es eso? En serio. Está disfrutando el real. ¿Qué es eso? Antes de terminar la carrera, me la voy a... Antes de terminar la carrera... Antes de terminar la carrera, me la vais a chupar durante 20 segundos al menos. Vamos a expulsarlo. Venga, venga, venga. Venga, venga, púzame, púzame. No, 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 calmaros, calmense, calmense, que ya paro, ya paro, ya paro, ya paro, ya paro, que 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 ya paro. ¡Aaah! ¡Soy dando! Callaros, por favor. Por favor, callaros. No, 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 que ya termino, que ya termino, lo juro, lo juro, lo juro, que ya termino, 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 que ya termino. Por favor, que ya termino. No, 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 de verdad. Soy buena gente No le deis Rockstar os va a banear Por utilización ilícita del programa Rockstar os va a banear Corre que gana Pero quien falta por votar Por favor voten Bueno Un día más en la oficina Otro día será chicos La verdad Me habéis expulsado Vale pero ya he ganado así que me la sudo Pero la habéis hecho tarde Juan me puedes dejar de besar Por favor Es un hombre muy profesional Escúchame Javi No me ganáis ni a expulsarme Increíble Soy el rey de los labios Juan Por favor Aderración de la naturaleza Llevo dos horas con el tanque Llevo dos horas con el tanque de los cojones Perdón no te vi Empuja Empuja He llegado de puja Podemos pasar los dos No hace falta Aurelio Estoy a salos Aurelio Odio este juego Mi alma de verdad Perdóname Rubio Yo me vuelvo el lunes Lo sabía Lo sabía Estos comportamientos No me representan Voy a darme una duchita Mientras termináis la carrera Pero bueno Estoy Estoy Muy bien Comanche Sabes reconocer cuando ya no Otra vez Rubio Es increíble No puedo andar Es una broma No puedo A ver Mira Focus Va por mi Hombre Como tú has hecho Vamos Me da igual Me da igual Tengo prisa Se los ruego Alguien termine ya esta puta carrera ¿Fumos? 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 Imposible, eh Punto Rubius, tío ¿Fumos? ¡Empujad, empujad! Que no podía frenar He frenado ¡Empelían, pelían, pelían! ¡No, no, no, no! Me cago en todo ¡Empelían, eh! ¡Empelían, pelían! Ya no, dejen que... A ver, el de verde, por favor El de verde que respete ¿Quién es el de verde? ¿Pol? ¿Dime? ¿Eres el de verde, Pol? No, el verde es Juan Guarnizos Hola, ¿qué tal? Guarnición Por un lado, respeto ¿Otro verde? Esto es una mierda Vaya videazo que tengo, tío Vaya videazo Un segundito No, 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 no Vale, pasa por un lado Tengo vídeos de grillos de visitantes ¡Ooooy! ¡Ooooy! ¡Coño! No, pues, es que me cago en la... Me voy de esta carrera Me voy Me voy de la vida Que no, que ya acaba Aguanta De la vida me voy Oye, Juan, ¿cuánto llevas con este vehículo? ¡Un putero de tiempo! ¡Porque imbéciles como Focus! ¡Lo ven y dicen! ¿Qué pasaría si me choco con él? Pero vamos a ver Sí, se cae, míralo, míralo Vale, camión, 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 camión Otra vez No estoy para aguantarte Mierda Bueno, amigos, me han expulsado La verdad no tienen otra manera de ganarme Siempre hay que choco contra Comanche ¿Qué decían? Que Comanche come pienso Intentan ganarme, bueno, expulsándome de la carrera Lo que no saben es que me acabo de sacar vídeos de millón de visitas Lo que no saben es que me acabo de sacar vídeos de millón de visitas Lo que no saben es que se alimenta de pienso Es imposible No te preocupes Voy a agradecer, chicos, rápidamente a todo el mundo, ¿vale? Y hacer un agradecimiento rápido, chicos Muchísimas gracias por suscribirte Erick A la boquita a todos Grandes No como imbéciles Ok, más de pura piel 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 ¡Gracias!